Este es un 2012 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un suspensión delantera de tipo multi-link, air cap, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de filtración de aire, tecnología de asistencia para los frenos, limpia para brisas con sensor de lluvia, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 48,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.